Muy contento, la verdad, muy contento de llegar a este equipo, gracias también a la directiva que me dio la oportunidad de llegar aquí al Águila y pues contento de aportar mi granito de arena para el equipo. Pues el último año para acá he estado de relevo, relevo largo y pues de relevo situacional también, pero pues yo también, pues toda mi carrera ha sido abridor, me siento muy cómodo de abridor y pues esperemos, esperemos la decisión que tome el manager y pues nomás esperar la oportunidad. Así es, muy contento, muy contento sobre todo por eso que pues es una plaza como tú lo dices para pitchers y pues espero que nos ayude muchísimo y pues más que nada seguir haciendo lo que venimos haciendo durante hace años para dar resultados al equipo. Sí, ya tengo varios días platicando con ellos, me han dicho sobre eso, que están en buen lugar de picheo y pues nosotros vamos a poner nuestro granito de arena, reitero, para seguir en ese puesto tan importante que es para el equipo, para sacar victorias y pues nada, te digo aportar al equipo lo más posible. Gracias. 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 Gracias.